bitcoin termina por encima de la resistencia diaria trader eso es una buena noticia para todo el espacio cripto hoy vamos a ver qué es lo que está haciendo o cuál es la acción de precio de bitcoin vamos a estar revisando las principales cripto monedas del metaverso y por supuesto también le vamos a echar un ojo a la dominancia y a la capitalización de mercado de todo de todo el espacio cripto recuerda suscribirte al canal activa la campanita dale like a todos los vídeos que estamos creando para ti una cantidad inmensa de vídeos que estamos subiendo subiendo en este canal para que aprenda sobre estos mercados y por supuesto en la descripción y en el primer comentario de este vídeo vas a encontrar el enlace a la suscripción de toros y osos y también el link al canal de telegram únete al canal de telegram si quieres por supuesto obtener un 10 por ciento de descuento en todos tus compras en vainas aquí también te dejo el link y también te dejo el link para q coin y vamos a ver el precio de bitcoin bien el día de hoy teníamos una recuperación bastante interesante en el precio de bitcoin aquí podíamos ver en cuatro horas publicábamos en el canal de twitter también y en el canal de telegram que está este soporte de aquí de los 53 mil dólares era de vital importancia para el precio de bitcoin veíamos aquí como bitcoin hacía un fake out es decir que amenazaba con romper pero luego devolvía su precio o sea nos de alguna forma el precio de bitcoin se burlaba de todos los osos y luego se impulsaba para romper la resistencia diaria como lo ves aquí que tenemos en esta línea azul esta línea azul de los 56 mil 600 aproximadamente es la resistencia diaria de bitcoin en este momento estamos por encima de ella por encima de los 57 mil 600 y esto es bueno para el precio de bitcoin aparte que aquí nos formó un patrón de de vela bastante conocido como estrella de la mañana o que anuncia la mañana eso quiere decir que podríamos continuar al alza hay que revisar qué hace bitcoin en las próximas horas ya que aparte de eso pues tenemos por aquí veíamos una formación de una especie de falling wedge y esto también nos representa algo alcista para el precio de bitcoin si vemos aquí bitcoin rompe el falling wedge y esto nos podría catapultar hasta la siguiente resistencia que son los 65 mil y 60 hasta los 65 mil dólares y podríamos estar pasando esta resistencia para luego ir a buscar valores más altos y que nos siga catapultando en este bull run eso es lo que tengo con bitcoin vamos a ver la dominancia de bitcoin veíamos como gracias a este impulso la dominancia también subía pero todavía si nos fijamos estamos en un rango no decide que mismo hacer bitcoin así que lo más probable es que empecemos a subir pero veamos cómo se comporta y por otro lado la capitalización total del espacio cripto vemos cómo mantiene mantiene esos niveles de de resistencias y de soportes vemos aquí cómo se devuelve y estamos nuevamente en el juego que esto podría seguir subiendo entonces esto nos representó un retroceso bastante sano dentro de todo el mercado aparte que la media móvil de 200 días se coló se sitúa en 1.15 trillones de dólares para todo el espacio cripto así que eso también es bueno para los mercados esperemos ver cómo se desarrolla en el transcurso de este día y esperamos que siga este ciclo alcista al menos hasta el mes de marzo y abril hasta el mes de marzo traders vamos a ver también a cardano que perdía el dólar con 50 en horas de la tarde perdía el dólar con 50 y lo veíamos bajar hasta un dólar con 42 pero sin embargo también en esto se constituyó como un fake out y el soporte más importante para cardano es del dólar con 50 por esta zona más o menos y vemos que reversó esa caída que tenía y termina por arriba de esta resistencia de un dólar con 50 y nos da una buena entrada un martillo alcista para cardano también una estrella de la mañana o un patrón de vela que anuncia la mañana esto quiere decir que podríamos ver subidas en cardano al menos hasta un dólar con 94 que donde es donde está la media móvil de 50 y de 50 días en lo más alto y por lo más bajo un dólar con 82 que es la media móvil de 200 días así que va bien el mercado esperamos ver una recuperación igual vamos a estar poniéndote al tanto de lo que suceda con estos mercados y veíamos también esterium que recuperaba lo mismo casi todas las alco y todas las principales criptomonedas tienen el mismo patrón vemos que están porque está por encima de la media de 50 días de esto es bastante bueno y en este momento está tratando de superar la media de 20 días y situarse por encima de 21 días y situarse por encima para continuar con con el mercado alcista si nos fijamos de este gráfico es muy parecido a la capitalización total de todo el espacio cripto esperaríamos ver que siga subiendo decir yo ahora vámonos al metaverso traders y dentro del metaverso veíamos como sandbox recuperaba de una manera espectacular luego de este retroceso justo y necesario hasta 5 con 79 publicábamos en el canal de telegram que veíamos de sandbox entre un dólar con 50 y un dólar con 60 a la final vino a buscar esa zona de liquidez y en este momento nos da una vela de poder una vela con fuerza que esto nos representa subidas al menos hasta los 7 con 97 pero pero por la fuerza que lleva sandbox y con todo el metaverso con todo el hype que hay podríamos ver a sandbox buscando los 9 dólares se ve bastante bien está por encima de todas las medias móviles así que esta tendencia para sandbox es completamente alcista muy diferente al resto de las cripto monedas también veíamos a maná cómo se recuperaba maná nuevamente aquí nos forma un patrón clásico de velas que es una estrella de la mañana o que nos anuncia la mañana y podríamos ver de igual manera a maná yendo a buscar los 6 con 57 y 7 dólares por moneda también se encuentra por encima de todas las medias móviles estas monedas del metaverso pues están completamente alcistas por otro lado tenemos la blog top ya que blog top ya veíamos como hacía los 14 centavos y luego un retroceso en este momento tenemos un poco de indecisión en blog top ya pero sin embargo se encuentra por encima de las medias móviles tanto de 21 días de 8 días 21 días y de 50 días y ya hizo un retroceso esperado como dije en vídeos anterior estaríamos esperando a blog top ya en valores de 24 centavos y por último quiero terminar analizando una cripta moneda que habíamos en vídeos anteriores pues te la había mencionado se trata de cripto drop déjame solamente agrandamos de esto que se nos ha reseteado el gráfico pero esta moneda publicábamos en vídeos anteriores decíamos que son gemas de escondidas que deberías tenerlo en cuenta si es que estás buscando gemas que puedan representar una una muy buena oportunidad dentro del mercado recuerda que para nada esto se constituye una recomendación de inversión pero sin embargo a esta moneda la publicamos hace cinco días es decir 1 2 3 4 5 días exactamente en en este precio aquí aquí publicábamos y decíamos que éste puede hacer un gran pop y en este momento tenemos ya un por dos traders casi un 200 por ciento en esta moneda y lo que nos resta ver para cripto drop que es un una cripta moneda o su proyecto es de casino en la blogging de generar juegos de casino en la blogging pues para esta moneda tendríamos niveles mucho más altos y quizás buscando en un centavo al menos traders así que hay que estar pendientes miren estos son los siguientes niveles lo cuales podrían representar desde el punto que habíamos dicho que se podría comprar cripto drop hasta un 600 por ciento por moneda traders así que si quieres saber más de estas monedas que estamos publicando en el canal suscríbete activa la campanita y dale like a todos los vídeos eso es lo que tenía esta noche para ti y nos vemos en el próximo chao